Noches con Platanito Noches con Platanito Temporada tras temporada, Noches con Platanito ha comprobado ser una visita obligatoria para las celebridades de Hollywood que están de gira promocional por el circuito de programas de Late Night y continúa resonando bien con la comunidad hispana. Una persona que radica en Estados Unidos y que gusta de ver artistas de Hollywood en sus pantallas, señaló Winter Horton, jefe de operaciones de LB y Media, empresa controladora de la cadena estrella TV. En los últimos siete años, el programa ha contado con la presencia de celebridades internacionales de la talla de Rob Schneider, Latoya Jackson, George López, Danny Trejo, Michael Kudlitz, Steven O.G.G., Black Eyed Peas, Tony Hawk, Jim Caffigan, John Rose Bowie, Ross Marquand, y William Valderrama, por mencionar solo algunos. El programa además incluye la participación de los artistas y celebridades latinos más importantes del momento.